Hola, soy Darío José Delgado de la Maestría en Gestión de Tecnología e Información de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Junto con el Dr. Carlos Petancourt de la Universidad de Manizales y la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ASIS, en el marco de Reducate, tenemos el gusto de invitarlos a que conversemos sobre la importancia de los agentes conversacionales y la automatización de los procesos de enseñanza. Te esperamos.